En este tercer segmento vamos a revisar las informaciones de carácter social en Venezuela. Así es, y es que trabajadores del sector educativo y de salud protestaron este lunes en el oeste de Caracas para exigir reivindicaciones salariales y asistencia médica. Docentes del Liceo José Ábalos y trabajadores del sector salud realizaron una caminata desde el centro educativo hasta el hospital periférico Vallecoche para solicitar sus reivindicaciones salariales y la reactivación del centro de salud. Arnaldo Méndez, coordinador nacional de asuntos laborales de la coalición sindical nacional, destacó que el hospital de Coche se encuentra en un cierre técnico y no presta servicio de ningún tipo. Envió un mensaje a Nicolás Maduro sobre el impedimento del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. No le vamos a pedir que se ponga la mano al corazón porque sabemos que no la tiene. Nosotros los ciudadanos de este país vamos a ir a buscar esa ayuda humanitaria donde sea. Yo sí quisiera ver algún dirigente o quisiera ver algún señor de estos militares enfilar sus baterías contra el pueblo. Porque el pueblo es el que va a ir a buscar esos medicamentos allá en Colombia. El pueblo es el que va a ir en oleada a buscar esos medicamentos. Y yo creo y estoy completamente seguro que este pueblo es el que va a resolver su problema. En Sanapá, eso sí, en Sanapá, nosotros tendremos la oportunidad de reivindicarnos. Y nosotros para dar la oportunidad también a los jóvenes, estos jóvenes que es el futuro, porque nosotros tenemos más futuro que pasado. Tenemos más futuro que pasado y para eso estamos luchando, para que ellos tengan después dignidad, que sean ciudadanos dignos de este país. Los docentes del Liceo José Ábalos denunciaron las malas condiciones salariales y laborales en las que se encuentran. Esto es una forma de exclusión, es flagrada y flagrante de parte del Estado cuando nuestras escuelas tienen problemas de agua, cuando nuestras bibliotecas tienen problemas de requisición de material didáctico, cuando los maestros hoy en día tenemos sueldo de hambre, cuando no hay material deportivo, cuando no tenemos filtro, cuando no tenemos, digamos, lo que tiene que ver con los diferentes artículos de oficina y tampoco tenemos servicios de alimentación escolar. Por su parte, los médicos del Hospital José Ignacio Valdó, también conocido como El Algodonal en Caracas, denunciaron que en el Centro de Salud no tienen medicamentos para pacientes con tuberculosis. Ana Bielma, presidenta de la Sociedad Médica, señaló que pacientes de ese recinto hospitalario están desnutridos porque no reciben la alimentación adecuada. Gritamos como nunca la apertura del canal humanitario, necesitamos los medicamentos. Nuestra presencia de los médicos y de los trabajadores no es suficiente para la salud de nuestro pueblo. Necesitamos los medicamentos para poder salvar a la gente. Las personas están muriendo, no es cuento. Lamentablemente ustedes no pueden entrar al hospital, pero cuando ustedes pudieran entrar al hospital podrían observar cómo están los pacientes desnutridos y muriéndose por falta de medicamentos. En este hospital de referencia nacional de la parte respiratoria, solamente tenemos un solo antibiótico para tratar las diferentes infecciones que puedan presentarse. Eso no es lo más adecuado, no es lo que nosotros aprendimos en medicina. De todos los pacientes que tienen alguna enfermedad pulmonar crónica, pierden peso. Y si aunado a esto no comen, pues el desenlace es fatídico. La solución es un nuevo cambio, es una nueva perspectiva de Venezuela, una nueva perspectiva de la salud. Y eso es con unas nuevas personas, una nueva gente. Pero si la ayuda humanitaria y el canal humanitario nos permiten en estos momentos salvar a gran parte de Venezuela, pues bienvenida sea, la necesitamos, necesitamos que llegue. No entendemos por qué el gobierno quiere poner una cortina contra esto. Si esto no es nuevo, llevamos años tras años denunciando. Ustedes pueden saber que todos los años vienen tres o cuatro o cinco veces a este hospital a filmarnos con todas las protestas que hemos tenido y no hemos tenido ninguna solución, ninguna respuesta. Entonces, ¿qué pasa? La gente se muere. Se está muriendo el pueblo venezolano. Necesitamos la ayuda humanitaria, necesitamos que abran el canal humanitario y que nos lleguen los medicamentos. Las fallas en los servicios públicos continúan afectando a los habitantes de Maracaibo. La escasez de agua mantiene secos a los vecinos de la capital suliana desde hace varias semanas e incluso en algunos lugares por meses. Nuestro corresponsal en la zona, Gerard Torres, nos amplía los detalles. El desespero de los habitantes de Maracaibo se hizo evidente este lunes cuando decenas de personas con sus envases en mano cerraron los portones de uno de los llenaderos de agua pertenecientes a la estatal hidrológica del Zulia en protesta por la escasez del vital líquido. No tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos nada. Mi hija tiene cititis porque viene una cititis, tú que eres mamá. Viene porque una infección urinaria, porque no hay agua y eso. Entonces, se están dando clases hasta las 10 de la mañana. No puede ser. Tenemos más de un mes y medio sin agua. En estos días bombearon y cerraron las llaves de la urbanización Santa Fe 1, Santa Fe 2 y Altamira. Los manifestantes aseguran que los conductores de los camiones cisternas obligados a distribuir gratuitamente el agua juegan con la sed que por meses afecta a los maracaiberos, cobrando hasta en dólares por distribuir el vital líquido. Bueno, te están pidiendo 20 dólares por el camión. Y los señores que vienen con tanques, así que hay muchos que son para su propia familia, pero hay otros que la venden a otras personas y te la venden en 5 dólares, en 6 dólares. Llegan, pasan los camiones cisternas, que aquí los llenan, amarillos, rojos, verdes, azules, blancos, hasta los tres camiones de la combinación y venden el camión de agua en 70, 60, 80 mil bolillas lo venden. Los representantes de la empresa hidrológica del Zulia, que se encontraban en el llenadero, se negaron a declarar a los medios de comunicación. Sin embargo, explicaron a los vecinos que el motivo de las fallas en el servicio de agua es debido a los cortes y fluctuaciones de electricidad que también afectan a los zulianos. Ahora, la respuesta que nos da la personera de aquí de Hidrolago es que debido a la fluctuación de la electricidad es que no nos han enviado el agua. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó Gerard Torres. Vamos ahora al Estado Lara. Familiares de Giovanni Muñoz, joven detenido por protestar en el año 2017, denuncian que fue trasladado una vez más al penal de Uribana desde el Hospital Central de Barquisimeto, pese a su delicado estado de salud. Responsabilizan al gobierno de lo que pueda sucederle. Además, organizaciones en defensa de los derechos humanos informaron que ya son 12 los internos fallecidos ante el brote de enfermedades y desnutrición que se registra en este centro de reclusión. Los familiares en compañía de abogados y organizaciones no gubernamentales en defensa de derechos humanos introdujeron un recurso para buscar un beneficio para Giovanni ante su delicado estado de salud. Este joven de 24 años fue detenido en Barquisimeto mientras se encontraba protestando ante la situación que vive Venezuela. Este perdió un ojo cuando fue herido de pérdigo en su rostro. Porque tenemos que hablar también de varios que están ahí enfermos, abandonados y lo más triste es que hay un solo médico y unas enfermas nunca están o están ocupados o tanto enfermos que no les da tiempo de atenderlos a todos. Y no hay más nada, ahí no hay ni remedio, ni una pastilla, nada, nada, ahí no hay nada. La alimentación es caótica. Sí come porque le han comido como para un animalito, pero... Desde el inicio del 2019 se han contabilizado 12 personas fallecidas en los penales de Lara, tanto Fénix como David y Loria, Antigua Uribana. Según algunas organizaciones, el brote de enfermedades como la tuberculosis, sumado a la mala alimentación y la poca asistencia médica, es una clara señal de violaciones flagrantes a los derechos humanos de los privados de libertad. Son 12. He atendido nosotros directamente para ayudar a su entierro porque los familiares no atienden, no tienen esos recursos. El fin de semana tres, uno de portugués y dos de aquí del estado Lara, pero hay una información que manejan los organismos que llevan la materia, pero indiscutiblemente son como 12 seguidos. Tanto organizaciones no gubernamentales en defensa de derechos humanos como familiares, de internos piden a las autoridades tomar en cuenta la situación precaria en medicinas y alimentos que se viven en los centros de reclusión de la entidad. Desde el estado Lara, Gustavo Jiménez. La Alianza Soy Venezuela urge a los gobiernos de Colombia, Brasil y Estados Unidos a intervenir en el país para que la ayuda humanitaria pueda llegar y se evite la muerte de al menos 300.000 personas. Teresa Albañez, integrante de esta alianza, dijo que esta solicitud está amparada en una resolución de la Organización de Naciones Unidas. Luego de un consejo directivo, Teresa Albañez, quien fue la vocera por Soy Venezuela, aclaró que los estados integrantes de la Organización de Naciones Unidas tienen la responsabilidad de proteger a una población que sea víctima de crímenes de lesa humanidad. Alegando que Nicolás Maduro altera lo establecido en el Estatuto de Roma al no permitir la entrada de la ayuda humanitaria, Albañez urgió a actuar. De la manera más categórica, que se haga efectiva e inmediata la responsabilidad de proteger. Por parte de la comunidad internacional en Venezuela, con especial énfasis a nuestros hermanos de Colombia, Brasil y Estados Unidos, a sus gobiernos, para evitar la muerte, resguardar la vida y la salud de estos venezolanos, estamos interviniendo en el país por los medios que fueran necesarios con fines de la protección humana. Albañez pidió a la Asamblea Nacional apegarse al artículo 187 de la Constitución Nacional, el cual en su numeral 11 establece que corresponde al Parlamento a autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que inmediatamente proceda a la activación del artículo 187, ordinal 11 constitucional, para autorizar el uso de una fuerza multinacional en caso de persistir las trabas para la distribución de la ayuda humanitaria en el marco de la responsabilidad de proteger de la comunidad internacional en auxilio de los venezolanos. Teresa Albánez aclaró que la solicitud que hacen de proteger a los venezolanos a través de actos humanitarios está justificada y tiene prioridad por encima de la norma de no intervención. A juicio de la Coordinadora Nacional de Soy Venezuela, María Corina Machado, no basta con anunciar la ayuda humanitaria, sino que tiene que entrar al país. Y algo que no vamos a permitir, y es parte del planteamiento que aquí hacemos, es utilizar el hambre y la asistencia humanitaria como un mecanismo de apaciguamiento o distracción. Todo lo contrario, todo lo contrario. Alivia en algunos casos extremos, pero no calma las ansias de libertad y la urgencia por lo único que va a permitir que Venezuela salga de este horror, que es la ruptura definitiva del Estado criminal y la salida de Maduro y sus mafias. Ese es el propósito. Machado espera que desde el Poder Legislativo se tomen las medidas correctas para hacerle frente a la actual crisis política. En Caracas, Venezuela, Maiker Giriarte Oliveros. Cambiamos de tema. El Contralor General de la República, Elvijamoros, ordenó este lunes el inicio de un procedimiento de auditoría patrimonial contra el presidente encargado, Juan Guaidó. Las facultades constitucionales y legales que tiene el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela se ordenan. El inicio del procedimiento de auditoría patrimonial del ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad 16726-086, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la corrupción. Última pausa en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Al regreso, el resto de la información. Ya volvemos.